Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Para cuando el Bronx, distrito y centro de talento creativo, entrevista. De mi último video de esta serie les compartí la lectura de un artículo de enero de 2024. El vuelo sobre el lugar, completado el pasado lunes 13 de mayo de 2024, resultó muy similar al último que presenté en enero. Investigando un poco más, encontré que el pasado 14 de marzo de 2024, Gerardo Medina, director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, sostuvo una conversación con el director de Renovo, Carlos Felipe Reyes. En ella conocimos los últimos detalles de la obra compuesta por tres edificaciones importantes. Multicampos universitario que manejará el SENA. Para ese entonces presentaba 80% de avance en estructura, 51.87% de avance total y planean entrega para el 17 de julio de este año. La dotación de mobiliario estará a cargo del SENA. Sobre la alcaldía local de Los Mártires, el director de Renovo confirmó que el contratista quebró, que elaboraban una convocatoria para abril y esperaban abrir proceso ese mes, pero encontré que la fecha aún no existe nada. Sobre el Bronx Distrito Creativo, implica restauración de bienes patrimoniales. Es un proceso especial que tardará por lo menos dos años más. Sobre un lote adicional de oportunidad de más de 2.000 metros cuadrados, lo está manejando la Secretaría de Hábitat, Integración Social y Secretaría de Desarrollo Económico. Aún no han decidido qué hacer con el lotecito. En este momento la obra, yo vine a verla, Gerardo, en enero y me impresiona mucho el nivel de avance. Realmente nos ha ido muy bien. Hemos hecho un seguimiento acá desde el equipo de Renovo, desde los contratistas y yo ya veo un cambio tremendo desde enero a hoy que nos vinimos a juntar acá. La obra tiene un 80% de avance en su estructura y un avance total del 51,87%. Esperamos que como Renovo se las podamos entregar principalmente a ustedes el 17 de julio. Esa es la fecha que todo el equipo está, digamos, alineado para poder lograr ese objetivo. Creemos que lo vamos a poder cumplir. A partir de eso, ustedes darán unas tareas de dotación y buscaremos hacer un evento, ojalá con el señor presidente, ojalá con el señor alcalde, porque realmente yo creo que es un momento muy valioso para la ciudad lograr esta entrega este año como un trabajo de nuevo de unión entre todas las distintas entidades del Estado. Y ahí le añado, desde el SENA ya tenemos la asignación de recursos para la dotación. Iniciamos en el proceso de dotación para que muy pronto Bogotá y el país puedan disfrutar de este escenario para los procesos de formación en alianza con la Alcaldía Distrital de Bogotá y seguramente con la compañía de múltiples actores de las industrias creativas de la ciudad. Desde el SENA tenemos una propuesta de llegar también y principalmente a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nuestra tarea de impulsar la productividad, la competitividad, tiene un énfasis y es la inclusión social. La inclusión social para economías campesinas, por ejemplo. La inclusión social para las economías populares, aquellas que a través de micronegocios desarrollan una actividad no siempre de acumulación de dinero, sino también del buen vivir. Y hemos encontrado en este sector un nicho importante de ese tipo de procesos productivos no ilegales, no criminales, que creo que le van a cambiar la vida no solo a quienes residen alrededor de estas edificaciones, sino también a todos aquellos que están involucrados con las industrias creativas y culturales. Pero vamos a tener otros edificios. Usted hablaba de la Alcaldía Local de Mártires y de otras edificaciones a las cuales van a poder acceder. Sí, así es. La Alcaldía Local de Mártires tuvo un proceso de avance, pero desafortunadamente el año pasado el contratista tuvo unos problemas, se quebró, etc. Iniciamos una nueva convocatoria. Ahora en el mes de abril este edificio que está al lado nuestro va a tener un nuevo contratista. Hicimos un proceso de selección amplio. La semana que viene, pasada, perdón, hablamos con los interesados y la idea es en abril cerrar ese proceso contractual para cumplir con la entrega este año. Entonces esta es una alcaldía que de nuevo va a cumplir con diversidad de propósitos. Como tú lo mencionabas al inicio, muchos de las nuevas edificaciones a nivel distrital, pero también sé que nacional, tienen el objetivo de no ser solamente la puerta de entrada para un solo servicio, sino para una gran diversidad de servicios. Que las personas lleguen y haya, por ejemplo, sitios para atender a los hijos, para atender a los adultos mayores, para cumplir con los propósitos ya misionales, digamos, de la alcaldía, etc. Entonces esa diversidad de propósitos, además en conexidad con otras ofertas que tiene el barrio en términos de atención ciudadana, integración social, es uno de esos propósitos donde además se justifica que entidades como la nuestra logre integrar esas distintas ofertas institucionales. Entonces esta alcaldía esperamos también cerrarla este año. Y está el Bronx Distrito Creativo, que como mencioné, también es un espacio de industrias creativas. Es gestionado más desde el nivel distrital. Tiene un espacio además de espectáculos para atender a más de 5.000 personas. Y es un proceso que va a demorar un poco más, porque está ligado a los procesos, digamos, de restauración de bienes patrimoniales, que en sus condiciones arquitectónicas y desarrollo tienen un poco más de dificultades, pero que va a ser un espacio maravilloso de ciudad. Las personas podrán entrar desde la Caracas y casi que atravesar todo este complejo. Acá también vamos a tener plazas. Y hay un lote adicional, un lote de oportunidad de más de 2.000 metros, que cierra, digamos, este polígono del voto nacional, donde estamos trabajando con integración social, con la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Desarrollo Económico, para definir cuál va a ser ese uso, bien sea educativo, bien sea de continuar un poco este propósito desde las industrias creativas. Y que cerraría, digamos, este primer proyecto del plan parcial de voto nacional. Poco a poco se construye y se consolida este espacio, como lo decía hace un momento, un espacio de vida, un espacio de conocimiento, de integración de la comunidad y de transformación radical del centro, que es el propósito que nos comentabas desde Renovo. Entonces, ¿con qué nos comprometemos? Nos comprometemos a que en el mes de julio estamos terminando construcción, entramos de inmediato con la dotación desde el SENA y a ponerlo en funcionamiento este año. Ese, ese es el propósito. El 16 de julio toda la entidad está lista para cumplirte con ese objetivo. Finalmente nosotros operamos, es para que las cosas queden bien hechas. Yo veo un avance muy positivo, nos ha ido muy bien con este proceso y ese es el compromiso. Vale. Y me comprometo también a invitar a nuestro gerente de Renovo a que estudien en Marcelo. Perfecto, maravilloso. Tome unos cursos a que se acerque a estas estrategias de aprendizaje y que tengamos entonces la posibilidad de interactuar también. Ah, eso me emociona muchísimo. Para que sea más bogotano y más feliz. Perfecto, así lo haré, me comprometo. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a nuestro gerente de Renovo, Carlos Fernando, a Carlos Felipe, a todos los que nos acompañan desde estos medios de comunicación, al equipo de producción mil gracias y también a los trabajadores, a quienes le han puesto el hombro a construir este centro de encuentro, este centro de transformación, estas edificaciones que estarán llenas de seres humanos muy pronto, creando, aprendiendo y siendo felices para beneficio de ellos mismos, de su familia, de su comunidad y de las ciudades. Una despedida entonces para todos. No, muchas gracias a ti también y de nuevo también uno a ese saludo a todos los trabajadores y trabajadores, también muchas mujeres que hemos logrado vincular, que son realmente los que han desarrollado este espacio y los que lo aprovecharán y con quienes nos hemos aliado para lograr una gran transformación y revitalización de la ciudad. Muchas gracias. Un orgullo entonces presentarles esta alianza, estos hechos que nos dan la posibilidad de decir estamos orgullosos de trabajar en Renovo, estamos orgullosos de trabajar en el Sena y estamos orgullosos de tenernos a ustedes en este encuentro de un café con Gerardo desde el Sena Regional, Distrito Capital. Mil gracias. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.